Vamos a ver esta nueva carrera Pero estas que cachondría hacen ¿Quién empieza? ¿Te has unido a una carrera? Ya no puedo entrar, ¿no? No, yo creo que de espectador nada más Pero muy larga Son dos vueltas de 21 puntos de control Pues no creo que sea tan larga No les dirán los más malos del mundo a estos, ¿no? Guau, yo los dejé super atrás y... Yo sé que esta carrera... Ah, vale, aquí empiezan las acrobacias Yo dije, eso que esta carrera no... No tiene nada de... De acrobacia ni nada Sois 3, mira, es Giggs Resendid Si... No llego... Hoy al puto límite Ostia... Un grupo la Giggs Cuesta cuando son Nah, que gilipollas Ah, esta... Esta en un grupo con el... Yuki Trini... Tari Ya, con este Huau Oula... Y eso... Hostia... Que pasada ¿No? Eso no lo había visto yo No, ni yo... Ahí va... Hala... Qué putasa locura es esta carrera, ¿eh? Y esto... Por el túnel para verse loco, ¿no? ¡Wow! ¡Endereza! ¡Ay, al puto limite! ¡Mira, mira, mira las bolas! ¿Han visto cómo se hunden? ¿Han visto cómo se hunden? ¡Derecha a la derecha! ¡Oh, qué puto bajo, eh! ¿Viste cómo lo controlé ahí? ¡Qué carrera es, tío! Una que se llama... Es de un creador que se llama T-B-L-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U ¿Dónde están los otros? Ya los dejé lejísimos Mira dice que lo tengo a 19 segundos a 1 y a 31 aquí Claro es que como soy un puto amor es imposible ganarme Normal que nos tenga tan lejos Va y se va a una Y el otro de mí es que se hubiera tan bien Están los tubos allá estaba por culo y ya está Estos son dos vueltas Dos vueltas Si pero ya estoy en la segunda vuelta ya voy en el punto ahora te digo Después de que pillaste En el punto 11 de 21 se hallarás a 10 puntos de contador Vale Llega por favor Llega Llega Vale Perfecto Hasta no la jugamos Ejele No Llega por favor Que mierda Esos van a molestar haciendo el tonto Seguro que ahora nos alcanzará este Oh ya nos rebasó Ojalá se la pegue el mamón No No se la pegó y nos va a ganar la carrera Que mierda Ostia No pues también se la pegó y yo me la acabo de pegar otra vez No puede ser Pégatela de nuevo tú yuki de mierda Si Se la pegó Si se la pegó Si se la pegó Se la pegó Se la pegó Es nuestra oportunidad Ah no Está aquí Si Endereza endereza puto coche Perfecto Ahora yuki de mierda Ya no Ya no Yuki de mierda Vamos lo tiré en el culo Se la pegó otra vez Jejeje Mi puta alarma sonante Ya sé que me tengo que ir a trabajar Deja de molestarme Que tienes un sony No un motorola El sony lo vendí Epa Lander Y ya han parcheado el truco ¿Has visto el video? Lo he puesto para que la gente no lo haga Si no va a decir Puto, un tipo de un truco y no funciona Jejeje 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 Pues perfecto Y va con el idea de El Yuki Trinitaria Vuelta rápida y todo Vuelta rápida y todo Jejeje